Pero Jesús nunca, nunca te defraudará Jesús dijo Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y aquí todas las cosas que nosotros necesitamos Nos hará añadida Jesús que servimos Y yo digo en esta noche Jesús va a hacer algo Yo sé que Él sigue siendo el mismo